¿Por qué imprimir dinero no sirve? Por The Kindu Imagina que vivimos en una sociedad que en lugar de pagar con papel moneda, pagamos con centímetros, milímetros y todos sus submúltiplos Ahora bien, el señor gobierno tiene todo el control de todos los metros que están circulando Pero espera, podemos decir 2.5 centímetros pero también podemos decir una pulgada La distancia no cambia con la unidad de medida, sino que en este mundo paralelo la unidad de medida puede cambiar con la distancia Ergo, la unidad de distancia cambia con la medida pero no viceversa Ahora bien, el señor gobierno tiene la capacidad mágica de sumar todos los metros y así obtener la distancia total de todos esos metros sumados O sea, en lo que se sustenta la unidad de medida En nuestro mundo real estos números serían por ejemplo el Producto Interno Bruto o PIB por sus siglas o la Reserva de Medidas Extranjeras Ahora bien, un gobernante llega al poder y piensa que aumentando la unidad de medida puede de alguna forma mágica, mística y musical Aumentar la cantidad total de metros para regalarles a los más necesitados o para que todos sean ricos y con muchos metros Así que manda a poner más centímetros a la recta Esto es un pensamiento común, el de que el dinero significa automáticamente riqueza Cuando no es así el dinero, es una medida de riqueza en sí Y si tomamos en serio la explicación anterior, lo único que va a hacer el gobernante será aumentar los centímetros más no la distancia que estos miden Pero ojo, mucho ojo Al hacer esto sería como partir el pastel entre más personas Siendo el mismo pastel, pero las personas son más y por lo tanto a cada quien le va a tocar un pedazo menor del pastel Y así todos se quedan tristes porque no les tocó más pastel del cumpleaños de Juanito En este caso, los metros le va a tocar a menos personas haciendo que pierdan dinero y esto provoque crisis económica y caos social Lo que empezó como una buena acción, terminó en un cataclismo de proporciones bíblicas únicamente comparable a la cena navideña con tu abuelita Pero la distancia, esa tipología, no tiene por qué ser constante en el tiempo Puede cambiar dependiendo de quien esté dispuesto a comprar con más metros un determinado producto Otra de las bases en que se basa la distancia con la cual medimos con metros o pulgadas Cuando hay más metros de los que debería para medir, la distancia se le llama inflación En nuestro mundo real no hay una regla tangible a la que podamos aumentar los centímetros Solo tenemos papeles con caras de feos señores importantes del país de turno Y entidades abstractas que solo puedes entender mediante las matemáticas Quizás desde tu horriblemente humilde hogar el dinero sea riqueza Pero a niveles del país se comportan más parecidos a los metros y las pulgadas Miden cosas, pero las cosas no nos miden a ellos Si algún gobernante toma la decisión incorrecta Nuestro mundo se podría acercar cada vez más al del bromas